Buen día, bienvenidos a la asignatura de psicología instruccional, la cual es un campo actual y está definida como una disciplina científica y aplicada que se ocupa del estudio de las condiciones del aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, es una asignatura que va a optimizar nuestros recursos, conocimientos y aplicaciones en los diversos campos de educación. El resultado de aprendizaje de nuestra asignatura de psicología instruccional constituye que finalmente el estudiante va a ser capaz de diseñar programas instruccionales teniendo diferentes modelos o paradigmas que han sustentado justamente el proceso de entender la enseñanza y el aprendizaje. Todo ello ocurre en los diversos niveles del campo educativo. Para ello, será importante tener en cuenta los principios y las normas que guían nuestro actuar ético como psicólogos. En el desarrollo de los diversos temas que trabajaremos en la asignatura de psicología instruccional, consideraremos cuatro unidades, las cuales están compuestas por los siguientes temas. En la unidad uno, se desarrollarán los contenidos de las bases teóricas de la psicología instruccional y los modelos de instrucción. Aquí se trabajarán los temas de las bases teóricas de la psicología instruccional, cuál es su diferenciación con la psicología educativa, el aporte de los representantes de la psicología educativa a nivel histórico y actual, los modelos de instrucción y finalmente en esta unidad se trabajarán las taxonomías. En la unidad dos, se trabajará el procesamiento de la información y el aprendizaje dirigido. Los temas que incluyen esta unidad se denominan procesamiento de la información, luego los estilos de aprendizaje, a través de los cuales vamos a encontrar una serie de autores que desarrollan clasificaciones diversas. Luego se encontrará el aprendizaje dirigido y finalmente el aprendizaje activo y participativo como elementos fundamentales en la consecución de resultados a largo plazo en el nivel de aprendizaje de los estudiantes. La tercera unidad también contemplará temas importantes en el desarrollo de la asignatura, pues conversaremos sobre el aprendizaje significativo, el aprendizaje cooperativo, las teorías socioculturales que sientan las bases para la comprensión de los procesos de aprendizaje y también de enseñanza, las teorías humanistas que también se convierten en un componente fundamental del proceso de aprendizaje, el uso de las técnicas y de los modos de educar, por ejemplo. En la unidad cuatro, se dialogará sobre el diseño curricular basado en competencias y la orientación y tutoría. Para ello se desglosarán los temas de fases y elementos del diseño curricular, el currículum basado en competencias, la implementación de ese diseño en las diferentes instituciones educativas, cuáles son las líneas de acción, las guías para trabajar desde la facilitación del proceso de enseñanza-aprendizaje y finalmente la orientación y tutoría, que está centrada básicamente en las condiciones del aprendizaje individual. El nivel de calificación será diseñado del siguiente modo durante el proceso de las clases. La evaluación de entrada, si bien es cierto, no contempla un porcentaje en la calificación final, es una prueba objetiva que nos permitirá conocer cuál es el nivel de conocimientos previos respecto a los contenidos a trabajar. En el consolidado uno, se tendrán en cuenta las actividades virtuales de cumplimiento, que se puedan desarrollar a través de guías, a través de las participaciones individuales en los foros y finalmente habrá una exposición grupal, la cual tendrá como componente de evaluación una rúbrica. En la evaluación parcial también existirá un proceso de rúbrica de evaluación que representará el 20% de la calificación. El consolidado dos, también tendrá en cuenta el cumplimiento de las actividades virtuales, la entrega de un programa instruccional grupal, que será calificado a través de una rúbrica y que representará también un 20%. Luego, encontraremos a la evaluación final, donde los estudiantes tendrán que sustentar el programa instruccional que han generado como equipo. o a nivel individual, de acuerdo a las características, ¿no?, en las que se enmarca el número de estudiantes por equipo. Acá, este valor se eleva al 40% y finalmente tenemos aquí la evaluación sustitutoria, que sí se aplica en este caso y se desarrollará después de los resultados de la evaluación final. ¿Cuál es la utilidad de la psicología instruccional en el campo educativo? Definitivamente, la psicología instruccional se convierte en un elemento que complementa la información educativa y al tejer esa alianza nos permite justamente generar una serie de ventajas. Una de ellas estará relacionada al uso del diseño psicopedagógico en el campo educacional, ¿no? Justamente, el tener elementos de la construcción de un diseño basado en las características personales, grupales, de aquellos estudiantes que están en los diversos niveles, nos ayudará a contemplar la organización específica de la organización de información, cuáles van a ser los elementos que van a funcionar, bajo qué modelos debo guiar este proceso que se haga enriquecedor en el aula.